Señor Presidente, muchas gracias por su referencia. Buenos días, soy Alicia Rabadán de Parral, junto a mi esposo Jorge, acudo a esta comisión para exponer el caso de mi hijo, el cual ejemplifica las graves violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas castrenses en el marco de la militarización en México. Esta política de seguridad ciudadana inició en el año 2006 y continúa a la fecha. El 26 de abril de 2010, una llamada anónima advirtió a la Sedena que en un rancho en el estado de Nuevo León, México, había gente secuestrada. Once minutos después y sin estrategia alguna, más de 100 elementos militares, tres helicópteros tripulados y sus mandos superiores entraron en el lugar, llevando a cabo un operativo letal por aire y tierra. Durante la incursión, los soldados dispararon indiscriminadamente y una vez finalizado el tiroteo, encontraron a tres hombres desarmados y aterrorizados protegiéndose de los disparos. Se trataba de personas secuestradas. En un acto sanguinario y con abuso de la fuerza, los militares los ejecutaron con brutalidad. Una de esas personas era mi hijo, el licenciado Jorge Antonio Parral Rabadán. Dejaron su rostro irreconocible. Le dieron 19 disparos a una distancia entre 2 y 30 centímetros mientras estaba tirado intentando cubrirse solo con sus manos y le siguieron disparando después de morir. En este lugar, los soldados encontraron el vehículo y la identificación de mi hijo. Era la credencial que lo acreditaba como empleado de Capufe. Como acostumbran, los militares inventaron que repelieron una agresión, alteraron la escena del crimen, sembraron armas y en contubernio con las autoridades de Nuevo León enviaron a mi hijo al servicio médico forense sin ser identificado. Antes de dos meses, fue inhumado en una fosa común en calidad de desconocido. Ante los medios, el vocero de la Sedena dijo que se trataba de sicarios. Yo no volví a ver a mi hijo, ni vivo ni muerto. Permaneció en la fosa común durante 11 meses, en los cuales mi esposo, mi hija y yo lo buscamos incesantemente. Aportamos información y llevamos a cabo más de 100 reuniones ante la PGR, Policía Federal, Secretaría de Madina, Sedena, CNDH y hasta la Presidencia de la República. Todas ellas inútiles. Fue por nuestros propios medios que dimos con el paradero de Jorge. Y desde entonces, hemos enfrentado una indolencia total, pero sobre todo una tenaz y consistente simulación y obstrucción de la justicia por parte del Estado mexicano desde todas las instituciones involucradas. Un ejemplo de esto es que Sedena haya intentado silenciarnos ofreciéndonos dinero, que la CNDH no haya clasificado este caso como violaciones graves a los derechos humanos, sino como homicidio simple, que la PGR haya fraccionado la investigación en 14 averiguaciones previas, todas improductivas, que haya dado acceso al expediente a los culpables sin ser parte del proceso, que haya emitido dos acciones penales fallidas, que haya mudado el expediente de la investigación lejos de nuestro lugar de residencia, impidiendo nuestra coadyuvancia, que de 2010 a 2017 hayamos realizado más de 800 gestiones ante las instituciones del Estado mexicano, sin resultado que a nueve años de la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de mi hijo, no se haya hecho justicia. Este caso tan emblemático representa desde todos los ángulos el proceder del Estado mexicano para perpetuar la impunidad, protegiendo a los victimarios. Ellos son militares que forman parte de la élite intocable de nuestro país, a quienes el propio gobierno les permite y les perdona todos los abusos, por graves que sean. Hoy estamos aquí porque formamos parte de una tragedia extendida por todo México, ocasionada por la presencia y operación en las calles de fuerzas castrenses que no tienen respeto por la vida humana y por un gobierno incapaz de hacer valer el respeto a los derechos humanos. Hoy tenemos la oportunidad de ser la voz y el rostro de mi hijo y después de nueve años sin respuesta, en su honor, mi esposo y yo acudimos a ustedes llenos de dolor con un grito desesperado por justicia. Asimismo, le solicitamos atentamente su intervención para que el Estado mexicano desista de la tendencia regional de militarización de la seguridad pública, como ese nuevo plan de Guardia Nacional que se pretende establecer en México. Muchas gracias.